Le va a pegar Messi, 34, va a sacar al centro control área y ataca a la Argentina con un córner corto Le va a pegar Messi, 34, de este primer tiempo, va a venir al centro control área, va a la Argentina a buscar Esta radio nacional, va a buscar el golpe de cabeza, también dice, mueve también de Paul Ahí le pegó Messi, vino al centro, devuelve, sacando su auta, con golpe de cabeza Y le está corriendo Gómez, que toca para Messi, que arranca, contra la banda derecha, engancha Messi Va a tocar hacia adentro, vino el balón para Macalich, que tocó a la derecha, va a Messi, le pega a Messi, a Messi, le pega al arco ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi! ¡Argentino Messi, el mejor del mundo! Otra vez vuelven a frotar la lámpara, aparece Messi, que juega otra cosa Que enganchó hacia adentro, que se fue, que sacudió el rebenja del diablo Que le pegó abajo, contra el vertical derecho Y a los 35, el mejor del mundo, el diferente Messi Frota la lámpara la Argentina a Messi Aparece el genio, gana la Argentina Que jugó mejor, aparece Messi Para el primer estruendo La Argentina a uno Australia a cero Messi, el mejor del mundo Fútbol a la Zorix Hombra Llegando a todo el país y el mundo Se desprende rápidamente de las marcas, como es su costumbre Recoge una pelota que le rebota a un jugador de Argentina Y remata muy bien, para colocar abajo, casi contra el palo La pelota y poner el uno a cero No se puede descuidar a Messi Él busca los espacios, él hace su tiempo Le pegó muy bien, marcó la apertura Le quisieron mojar la oreja Apareció Beich, ahí con un par de faltas consecutivas Mirándolo con cara de loco Pero lo que hizo fue encender la mecha Para que explotara finalmente la bomba dentro del área Parecía no romper nunca esa última muralla A la selección argentina Para poder llegar a definir en alguna instancia Pero quién más si no iba a ser él Lionel Messi, pierna zurda Con el borde interno para darle el efecto justo y preciso Para colocarla abajo y contra el palo Lo más lejos posible del arquero Ryan Para los 35 minutos del primer tiempo Poner a la Argentina en cuartos de final Para que la robó Julián Álvarez ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡La robó Julián Álvarez! ¡Le robó la cartera al fondo australiano que estaba de paseo! Lo fue a presionar La dejaron corta Y apareció Julián Álvarez Con la camiseta de 9 a los pescadores Para ir a buscar el error intuitivo Y le pegó abajo La pelota se fue metiendo lentamente Fue entrando como una lágrima Al fondo del arco Y la Argentina pone el segundo gol del partido Y empieza a meterse a soñar Con seguir de largo en el Mundial Julián Álvarez le robó la cartera Le pegó abajo contra el vertical derecho ¡La Argentina 2! ¡Australia 0! ¡Se tiñe de dos colores el estadio! ¡Gana la Argentina! ¡Fútbol azul y sombra! Llegando a todo el país y el mundo Si llegabas a una instancia como esta Y haces una estupidez como la que acaba de hacer La defensa La defensa no solo el arquero de Australia La verdad que mereces que ya termine el partido Y ya se vaya a Australia eliminado Después de la estupidez que hizo el arquero Y sus compañeros No merecen seguir Realmente increíble ¿no? En este momento del Mundial Pasando a octavos La selección de Australia Tener que ver un blooper Como el que acabamos de ver de Ryan Hoy en algún momento Había tenido justamente Alguna jugada En la que decíamos con Daniel La pelota pasaba por la línea de gol Y no había ningún argentino Que fuera a presionar Y en otro momento hablábamos con Leandro Y decíamos Tiene que ponerle un hombre más arriba Bueno La presión de Julián Junto con la presión De Rodrigo de Paul Terminó De Rodrigo de Paul Perdón Terminó dando Sus frutos Robaron ese balón En la zona caliente Increíble lo que hace Ryan Dicen En las reglas Del fútbol De que el arquero Es el único jugador Que puede jugar la pelota Con la mano ¿Por qué No se termina tirando Para atajarla con la mano En vez de tirarse con el pie? Es lo que no entendemos La definición de Julián La araña Y el segundo para Argentina La segunda La está sacando Veis sobre la banda izquierda Gana 2 a 0 Argentina Abrió la cuenta Veis El segundo Julián Álvarez En un error garrafal del arquero La va sacando del fondo La huel Molina Se va quedando con ella Y en la mitad de la cancha Toca para McLaren Corre contra el bandejero 31 Allá va Macharen Sacó el centro Devuelve sacando el fondo Va el remate Termina rebotando Y gol Gol De Australia Gol de Australia Le pegó a esa pelota El 23 Terminó rebotando Se había jugado Contra el vertical derecho El Diu Martínez Le cambió la trayectoria Se metió abajo En el vertical zurdo Se pone a tiro Australia Cuando hacía poco Por el partido Encuentra el descuento Ahora gana Argentina Pero 2 a 1 Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno al menos Hay partido Si bien está lejos La posibilidad de Australia Hay partido Un rebote Fortuito El arquero iba a tomar Ese balón Si es que iba al arco Para mí iba afuera Pero el rebote Hace que entre contra el palo Se pone 2-1 Pero tenemos por lo menos Unos minutos En el que acá Nos vamos a despertar todos Que ya estábamos Medios dormidos Bueno cuando dábamos Todo por finalizado Cuando parecía Que la historia Era sumar goles Para la selección argentina Apareció este remate Del hombre bueno Y ganador De Goodwin El número 23 De larga distancia La pelota Que terminó rebotando Justamente En un hombre argentino Y se le coló Se le coló Al Dibu Para poner ahora Un poco más en partido A la selección de Australia Las 30